Hola a todos, comenzamos con otro video del tema 3, límites y continuidad y bueno en esta ocasión vamos a resolver esos dos ejercicios que dieron de tarea recordamos que dejé dos ejercicios por ahí en el anterior y el primero tenemos que dice f de x igual a 2x menos 1 si x es menor o igual que menos 1, x cuadrada si menos 1 menor que x menor o igual que 3 y 1 sobre x menos 3 si x mayor que 3 entonces para definir o para poder resolver esta función a trozos vamos a comenzar, bueno pues voy a definir aquí una línea horizontal a donde vamos a colocar específicamente los puntos que vamos a tratar y los puntos que vamos a tratar son para el menos 1 y el 3 son los puntos críticos que vemos aquí entonces vamos a colocar el menos 1 y el 3 de este lado ahora para analizarlo bueno pues sugiero que los tomen de esta forma nos dice que x menor o igual que menos 1 entonces aquí va un puntito rellenado porque bueno pues está comprendiendo también al menos 1 incluye al menos 1 y de ahí pues vamos a trazar una línea que va hacia la izquierda porque dice que son menor que menos 1 van hacia acá y la función definida para ese pequeño tramo que va hacia menos infinito de menos 1 hacia menos infinito es 2x menos 1 ahora vamos a ver nos pide el siguiente menos 1 menor que x entonces aquí no hay igualdad y por lo tanto no hay una igualdad aquí va abierto por así decirlo y menor o igual que 3 acá si hay una igualdad entonces esta si la vamos a rellenar y es el tramo que va de menos 1 a 3 y por último tenemos la función que está definida cuando x es mayor que 3 entonces no va rellena va abierta y como es mayor que 3 va hacia la derecha hacia más infinito ¿sale? ahora la función que representa ese pequeño tramo es 1 sobre x menos 3 y acá era x cuadrado ¿de acuerdo? bien ahora definimos el dominio el dominio de f de x el dominio de la función y analizamos la única que nos podría dar problemas en el dominio sería la última función que tiene un cociente 1 sobre x menos 3 y si lo analizamos nos dice que x menos 3 es igual a 0 y que x es igual a 3 es decir no está definido para x igual a 3 pero pero si nosotros observamos 1 sobre x menos 3 no es igual a 3 por lo tanto este x igual a 3 no afecta para nada esta función que está definida como 1 sobre x menos 3 es este no está en el dominio entonces el dominio de esta función pues son todos los números reales ¿sí? todos los números reales están definidos para esta función y pues comenzamos ahora a analizar o a estudiar la continuidad en x igual a menos 1 que en este caso es el primer punto y tendríamos que calcular f de menos 1 tendríamos que calcular el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la izquierda de la función f de x y el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha de f de x entonces vamos a la gráfica para poder delimitar el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la izquierda x se aproxima a menos 1 y si decimos que es por la izquierda por la izquierda de menos 1 tenemos 2x menos 1 entonces tendríamos que analizar para 2x menos 1 y aquí tendríamos que analizar el límite cuando x se aproxima a menos 1 aquí era por la derecha entonces está definido para x cuadrado entonces f de menos 1 para cuando es igual a menos 1 la función bueno este que está relleno vemos que hay una igualdad entonces es para 2x menos 1 entonces sería 2 por menos 1 menos 1 y esto es igual a menos 2 menos 1 que nos da igual a menos 3 bien para esta otra tenemos que el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la izquierda de la función f de x que tenemos aquí por la izquierda es 2x menos 1 entonces tenemos que calcular el límite cuando x se aproxima a menos 1 de 2x menos 1 y nuevamente entonces nos queda 2 por menos 1 menos 1 que es igual a menos 3 y por último aquí tendríamos que analizar el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha de la función f de x y f de x a la derecha de menos 1 está x cuadrada entonces calculamos límite cuando x se aproxima a menos 1 de x cuadrada y entonces tenemos menos 1 elevado al cuadrado que nos queda igual a 1 observamos que son diferentes no existe en este caso una igualdad con los 3 y podemos determinar que es discontinua en x igual a menos 1 y nos pide también el tipo de discontinuidad voy a ponerle aquí tipo pues es salto finito es de salto finito y bueno me atrevo a decir que son 4 unidades de salto ahorita que analicemos la gráfica van a observar que son únicamente 4 unidades ok ahora vamos a analizar el siguiente que es la continuidad en x igual a 3 y la continuidad en x igual a 3 tendríamos que calcular para f de 3 para el límite cuando x se aproxima a 3 por la izquierda de la función f de x e igual el límite cuando x se aproxima a 3 por la derecha de la misma función entonces para cuando es igual a 3 la función bueno vemos que está relleno aquí entonces es para x cuadrada entonces tendríamos que poner 3 al cuadrado y nos queda que es igual a 9 en el siguiente nos dice que analicemos el límite cuando x se aproxima a 3 por la izquierda que sería igual al límite cuando x se aproxima a 3 y por la izquierda estamos hablando que es esta función de x cuadrada y entonces si sustituimos tendríamos 3 elevado al cuadrado que es igual a 9 nuevamente y por último el límite cuando x se aproxima a 3 por la derecha de la función f de x tendríamos que definir que nos queda el límite cuando x se aproxima a 3 de 1 sobre x menos 3 y esto bueno nos queda igual a 1 sobre 3 menos 3 que es igual a 1 sobre 0 y que hacíamos cuando nos quedaba una constante sobre 0 bueno pues hacíamos límites laterales entonces tendríamos que calcular el límite cuando x se aproxima a 3 por la izquierda de esta función de 1 sobre x menos 3 y el límite cuando x se aproxima a 3 por la derecha de 1 sobre x menos 3 pero si analizamos vamos a observar que 3 por la izquierda para esta función no existe no está definida para 1 sobre x menos 3 entonces esta queda anulada esta definitivamente no se puede calcular la que tendremos que definir sería esta que tenemos acá y entonces calculamos el límite cuando x se aproxima a 3 por la izquierda perdón por la derecha de 1 sobre x más 3 nos va a dar infinito o menos infinito pero tenemos que analizarlo entonces aquí bueno nos queda 1 pues es positivo un 3 que se aproxime por la derecha a la función un 3 sería un 3.1 por ejemplo y 3.1 más 3 pues nos queda también positivo entonces vamos a ver que aquí es más infinito y entonces podemos determinar que esta función en x igual a 3 es discontinua aquí estos dos son iguales pero aquí este ya no es igual y para que sea continua recordemos que tienen que ser los tres iguales entonces es discontinua en x igual a 3 y que tipo es a ver que tipo pusieron ustedes por allí es discontinua salto infinito vale es discontinua con salto infinito hacia más infinito si nosotros lo vemos vamos a analizar entonces la gráfica aquí tengo la gráfica ya definida está a trozos 2x menos 1 cuando x menor igual a menos 1 x cuadrada cuando menos 1 menor que x menor o igual a 3 y 1 sobre x menos 3 cuando x es mayor que 3 a trozos nos queda así si esta función que es una recta llega desde menos infinito lo voy a hacer más pequeña lo voy a alejar más viene desde menos infinito y llega únicamente hasta el 3 perdón hasta el menos 1 que es el valor para el cual está definida para igual a menos 1 ahora cuando x es mayor que menos 1 empieza la gráfica de x cuadrada y hasta donde llega hasta cuando es igual a 3 cuando x es igual a 3 que es esto que tenemos aquí aquí en este puntito ahí termina cuando x es igual a 3 termina la función de x cuadrada y digamos que continúa pero si ustedes observan hay un infinito aquí viene desde más infinito y baja la función de 1 sobre x menos 3 y lo que les decía del salto de este punto que tenemos aquí que es 1 hasta menos 3 son 4 unidades 1 2 3 son 4 unidades entonces viene con esta recta hace un salto de 4 unidades en y y continúa con la siguiente función entonces son discontinuas las dos una con salto infinito la otra es discontinua pero con un salto finito vale bueno vamos a continuar con la próxima que todavía nos falta y vemos que es f de x igual a 3 x más 4 si x menor que menos 2 x cuadrada más 2 si menos 2 menor o igual que x menor o igual a 1 y 1 sobre x menos 1 si x mayor que 1 para ello bueno pues vamos a analizar cada una de estas haciendo de igual forma primero bueno pues voy a hacer la recta que que analizamos para ver cuáles quedan a la derecha o cuáles quedan a la izquierda entonces tenga la recta que son los números reales desde menos infinito hasta más infinito y los puntos críticos aquí es el menos 2 y es el 1 entonces tenemos aquí una para el menos 2 otro para el 1 y vamos a definir que aquí tenemos el menos 2 y aquí tenemos el 1 y analizamos entonces x menor que menos 2 estamos hablando que no hay una igualdad por lo tanto aquí el intervalo queda abierto y nos queda hacia la izquierda abierto y hacia la izquierda sería para esta función que tenemos acá y la función es 3x más 4 por otro lado nos dice que menos 2 menor o igual que x aquí hay una igualdad por lo tanto esta sí va cerrada ¿sí? y menor o igual que 1 entonces también de este lado va a ir cerrada también incluyo al 1 ¿sí? y va a ir desde este punto hasta este punto este intervalo y corresponde a la función x cuadrada más 2 ¿vale? y por último la función que queda aquí abajo si x mayor que 1 como no hay una igualdad es un intervalo abierto cuando x es mayor que 1 va desde x mayor a 1 hacia más infinito y está definido para la función 1 sobre x más 1 1 sobre x menos 1 ¿vale? y bueno pues tendríamos que analizar igual el dominio y el dominio de la función la única que afecta bueno estos son polinomios está para todos los números reales el único que probablemente nos va a dar lata es 1 sobre x menos 1 y para cuáles no está definido bueno pues x menos 1 igual a 0 y dice que no está definido para x igual a 1 pero igual que el anterior x igual a 1 está definido para la función 1 sobre x menos 1 no está definido vemos que es un intervalo abierto para x igual a 1 en 1 sobre x menos 1 y por lo tanto no entra dentro del dominio entonces el dominio de f de x nuevamente son todos los números reales ¿vale? y estudiaremos ahorita la continuidad en x igual a menos 2 perdón menos 2 y para ello bueno pues tendríamos que analizar f de menos 2 tendríamos que analizar el límite cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda de la función f de x y el límite cuando x se aproxima a menos 2 por la derecha de la función f de x ok entonces para qué función está definido x igual a menos 2 x igual a menos 2 está definido para x cuadrada más 2 entonces voy a poner bueno aquí para x cuadrada más 2 tenemos menos 2 elevado al cuadrado más 2 que es igual a 4 más 2 que es igual a 6 ahora nos pide el límite cuando x se aproxima menos 2 por la izquierda ok x cuando se aproxima menos 2 por la izquierda y menos 2 por la izquierda es esta 3x más 4 entonces tendremos que alimitar perdón determinar el límite cuando x se aproxima a menos 2 de la función 3x más 4 que nos quedaría 3 por menos 2 más 4 son menos 6 más 4 que es igual a menos 2 y el límite cuando x se aproxima a menos 2 de la función f de x y por la derecha de f de x cuando x se aproxima a menos 2 está definida para x cuadrada más 2 entonces vamos a ver que es el límite cuando x se aproxima a menos 2 para la función x cuadrada más 2 y bueno pues nos queda exactamente igual que en la parte superior tenemos menos 2 al cuadrado más 2 que sería 4 más 2 igual a 6 si observamos son diferentes en cuanto a los resultados tenemos 6 para f de x menos 2 y tenemos 6 entonces hay una continuidad hay una discontinuidad es decir es una función discontinua en x igual a menos 2 x igual a menos 2 y que tipo es bueno es discontinua con salto finito de menos 2 a 6 ok discontinua en salto finito vale entonces es una discontinua de salto finito de menos 2 a 6 ese es el salto y tenemos que analizar la continuidad en x igual a 1 y para ello bueno pues tendríamos que hacer f de 1 el límite cuando x se aproxima a 1 por la izquierda de la función f de x y el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha de la función f de x entonces f de 1 para cuando es igual a 1 ah bueno pues para x cuadrada más 2 entonces aquí sería 1 elevado al cuadrado más 2 nos quedaría 1 más 2 que sería igual a 3 entonces vamos a ver el límite cuando x se aproxima a 1 de la función f de x y cuando se aproxima a 1 por la izquierda es x cuadrada más 2 entonces es la que tenemos que analizar aquí x cuadrada más 2 y sustituyendo pues nos quedaría igual 1 al cuadrado más 2 que sería igual a 3 y por último está el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha de la función f de x y vamos a ver que es el límite cuando x se aproxima a 1 si es si es por la derecha de f de x estamos hablando que es 1 sobre x menos 1 entonces analizamos cuando x se aproxima a 1 de 1 sobre x menos 1 y esto nos quedaría igual a 1 sobre 1 menos 1 que sería igual a 1 sobre 0 y nuevamente igual que el ejercicio anterior observamos que al ser un infinito tenemos que analizar el límite por la izquierda cuando x se aproxima a 1 por la izquierda y el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha pero nuevamente por la izquierda de 1 no existe la función 1 sobre x menos 1 por lo tanto esta bueno pues no tenemos ni siquiera que calcularla tenemos que preocuparnos por esta que está acá el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha de 1 sobre x más 1 x menos 1 perdón y si se aproxima por la derecha bueno pues tendríamos que bueno este es positivo el 1 es positivo y un número que se aproxime a 1 por la derecha pues podría ser 1.1 1.1 menos 1 nos quedaría positivo por lo tanto tenemos que va hacia más infinito y podemos concluir que es esta función es discontinua en x igual a 1 y de qué tipo es bueno pues tendría que ser forzosamente un salto infinito vale esa es digamos que la definición que podemos nosotros sacar de estas dos este es salto finito y este es salto infinito pero bueno vamos a hacer esta función la vamos a desarrollar en GeoGebra para que podamos observarlo entonces voy a definir aquí g de x y bueno para que vean cómo se hace si han utilizado excel van ustedes a se les va a facilitar mucho utilizar una función a trozos en GeoGebra de lo contrario bueno tiene que ver con programación obviamente entonces aquí yo defino if y entre paréntesis dice que va primero la condición y la condición es si x es menor que menos 2 si esto es positivo entonces es 3x más 4 en caso contrario voy a definir si x sería menos 2 menor o igual que x menor o igual que 1 si esto es cierto entonces es x cuadrado más 2 si esto es falso entonces defino una más si x es mayor que 1 entonces tenemos la función 1 sobre x menos 1 y listo ahí está esta es la función ya nos aparece cuando se aproxima a menos 2 es esta que tenemos acá por la izquierda desde menos infinito a menos 2 tenemos definida la recta 3x más 4 si de menos 2 hacia 1 tenemos definida x cuadrada más 2 que es esta y cuando tenemos menos 2 menor o igual que x menor que 1 y bueno los demás tenemos 1 sobre x menos 1 y esta vamos a ver si esta definida creo que no esta es la función verificamos si x es no, no sería menor que 1 sería mayor que 1 con razón no sale ahí está sale aquí tenemos el 1 hasta aquí termina la función de x cuadrada más 2 y nos podemos ir más arriba y vamos a ver que no toca el 1 no toca el 1 porque es para mayores que 1 mayores que 1 y viene desde más infinito hacia acá y esta también viene desde menos infinito hacia acá entonces por eso en el caso de esta es finito porque va desde menos 2 hasta el 6 que son los los límites que calculamos para uno y otro es un salto de 1 2 3 4 5 6 7 8 unidades sale y aquí este es un salto finito pero de aquí ese es un salto infinito que va desde 1 perdón desde 3 hasta más infinito y luego regresa entonces estas son digamos que la gráfica esta es la gráfica de la función para esta función que acabamos de definir es la gráfica de función a trozos y bueno pues el resultado ya lo habíamos visto matemáticamente sale esto es todo por este video y nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias.